Con D-Lite es todo diferente. Las manos, tenemos más tiempo libre y venir a trabajar como que ya no nos cuesta tanto como antes. Te espero. Gracias. Casa. Comunicación más cómoda y libre. Celular digital D-Lite de Panasonic con speakerphone y comandos por voz. D-Lite. Solo 76 gramos. Digitalmente ligero. Visita tu distribuidor autorizado Telcel.